Hey que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy tenemos este Funko de Widowmaker de Overwatch para los que no estén muy familiarizados con este juego que está de moda solo hay 6 Funkos ahorita de Overwatch que es el de Tracer, el de Reaper, Widowmaker obviamente Pharah que es exclusivo de la tienda de Blizzard, el Soldado 76 y Winston que es un poco más grande de los normales los que le dicen Jumbo o no se como, pues bien, realmente hacer el unboxing de un Funko no es la gran cosa solo abrimos la caja por arriba y esperen, creo que si es la gran cosa, listo bien, aquí tenemos una pequeña base de plástico para ponerla después pero venga, realmente no soy muy de hacer unboxing o análisis de estas figurillas porque pues no tengo muchas pero les puedo decir que está muy bien hecho, digo, estos muñecos normalmente tienen un detalle pues muy bueno tenemos aquí su visor, el arma también tiene unos detalles muy bien la verdad está muy bien pintado y todo esto y realmente vamos a ver si tiene lo que todo el mundo dice de Widow sí, ahí están las pompis y bueno, el cabello obviamente ahora, quizá lo que no me pudo haber gustado de este Funko pero obviamente es algo propio de estas figuras son los ojos puede que con Winston, Tracer y los demás los ojos como de bolita, como pueden ver inclusive, esto es a lo que voy bueno, todos tienen sus ojos de bolita excepto Reaper que los tiene alargados quizá si a este personaje le hubieran puesto los ojos un poco más rasgados como realmente es el personaje les hubiera o a mí me hubiera gustado un poco más no está mal vamos a ver si se queda no, no se queda parado nunca se quedan parados por eso tienen la base de plástico la verdad tiene un precio más o menos como de 400 pesos ya con envío no está mal para aquellos fans de Overwatch está bastante bien este monito es de Winston, lo dieron en la presentación del juego pero bueno, esto es otra cosa muy aparte espero que les haya gustado este unboxing yo soy Ovi y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima